¡Buenos días, amigas! Ahí está Leo, mírenlo. Julián, ¡Buenos días, papi! ¡Oye, hola! Miren, mi mamá compró un nuevo tapete para la sala. El otro lo tengo en el garaje, lo tengo que lavar. Se ve bien este mientras también va. Se ve diferente y aparte se ve como con más espacio. Como más grande, no sé cómo. Bueno, me levanté limpiando y estoy pasando los videos al editor para editar el vlog de estos días. Y ojalá me dé ahorita tiempo de ver vlogs también porque estoy atrasada en algunos. Bueno, en todos más bien, puede pasar en todos. Bueno. También amanecí con hambre, así que voy a ver. ¿Qué desayuno? Bye, amigas. See you later. Tienen tu happy birthday. Ábrelo. Ábrelo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Má, para que veas un video en YouTube. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau, qué bonita! Leo, di thank you. No fue el Julián, di gracias papá. ¿Qué papá? Aquí, gracias papá. Parece que hay una gestión de, no se haga nada, pero hay un niqueo de gas propano. Este, la gente que, que ha dejado voltear la cámara. Aparece la gente que, trabaja para el gas, el servicio de gas. Picó una pipa, una tubería, como no nos entendamos, una tubería de, de gas. Entonces, debido a esto, eh, hay una, un escape enorme de, 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 de gas. Solo están desviando a toda la gente, por otro lado. A ver si por acá hay chance de salir. ¿No hay chance de salir por acá? ¿No hay chance de salir? Bueno, a ver si alcanzan a ver, allá atrás. ¿Qué? ¿Celular? Ese es tuyo, para tu música. ¿Qué quieres, las llaves? ¿Las llaves? A ver. ¿Hay algo que tú no odias armar o hacer? Sí. ¿Qué? Dormir. La acabamos de abrir la, 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 esta, el Leo. Eh, Scooter. Que le regalaron en su cumple. Hice tacos de asada, de comer. Con guacamole. En tortilla de harina, con guacamole. Miren, el pollo no se acabó, los que le, los que le hice, le hice tres. Y no se los terminó, dejó uno. Voy a tener que hacerle el favor. Ahora no los había saludado en todo el día. Me puse a limpiar toda la casa. Y aparte el Leo estaba malito. Hoy es miércoles. Me tocaba trabajar. Pero el Leo se enfermó y no pude. Le dije a mi patrona si me cambiaba mañana por hoy. O sea, que voy a ir mañana, que no me tocaba trabajar, voy a ir a trabajar. Ah, el Leo trajo esto hace rato y no la guardo. Oh, do you have a blue boy? Aquí está mi bebé. No. It's okay. ¿Qué le tengo que pintar en sus pelos? ¿Cuándo lo voy a pintar? You mean any color? No, the blue that you have there. Oh, how am I going to paint it? When? Let's let you decide. Okay, mañana. Okay. Sam, ¿can I come home? Well, no, because I'm working tomorrow. What? You don't work? Because I didn't work today. So I could have came today? Yeah. Are you serious? Yeah, but I didn't know I wasn't going to work, so. Okay, my friend, I'm going to paint my eyes. ¿Está haciendo pipí acá acá? Oh, my God. Seguí. ¿Está haciendo pipí acá? ¿Está haciendo pipí acá? Amigas, buenos días. Voy a aquel trabajo, no es que el tráfico, pero ya voy llegando. Bueno, dejé a Leo con la que lo cuida, que es mi confuña. El día que tú te sepas cuánto vale tu novia de la hermana de pollo, o sea, con más valores. Y ella lo cuida, pero se quedó llorando mi bebito chiquito, hermoso, de mamá. Mira, me compré esta blusa en la Walmart y me compré unos zapatitos rojos, los de cinco dólares que les dije el otro día. Pues me compré otros iguales, pero en rojo. Están bonitos. Bueno, ya llegué a mi trabajo, amigas. Nos vemos al ratón. Aquí andamos y bueno, para que vean cómo trabaja la policía de aquí en Sacramento. Ahí estamos, este, ahí está el Chota, está venadeando. No sé si alcanza a ver, ni lo veo. Oh, ya está escondido atrás, si lo pueden ver. Este, y bueno, para así se la viven acá los policías. Ah, David, a fuego. Amigas, miren, tuve una bebé. Tome una bebita. La estoy cuidando desde mi jefa, pero ya no tarda. Es que se la trae porque como le da pecho, y aparte ya su propia jefa, pues que a todo da. Buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo amanecieron? Este, ya me voy al trabajo. Son las 8.43. Entro a las 9 y media y hago 40 minutos a mi trabajo. Así que yo creo que voy a tener poquito tiempo para ir a agarrarme un café antes. Ya llegué, amigas, mi trabajo está ahí enfrente. Y aquí está el café que voy a comprar ahorita ahí enfrente también. Y luego el Starbucks también está allá enfrente de mi trabajo. Este, hoy salgo a las 3 y media como todos los días. Nomás que ahora Pollo no trabajó. Y este, y él cuida al niño. Así que no lo tuve que llevar con les. Tengo hambre. Me voy a tomar un café y a ver, ese ratito mi compañera quiere ir a comer algo. Este, hoy de hecho le voy a cuidar los niños a una compañera de aquí del trabajo porque va a ir a cenar. Y yo dije que pues yo se los cuidaba. Y él me dijo que ok, ya se los voy a cuidar para, va a ir a un blind date. A una, que como se diría, a una cita pues a ciegas. 916, 575, 990, 916, 575, 990, 916, 575, 990. Saludas, venía pre-planet. Saludas, venía pre-planet. Gracias a todos, este, hoy no trabajé, no me tocó el descanso. Break, ahí ya tenemos a Leo. Está comiendo, ¿está buena Leo? ¿Sí está bueno? Un payaso. Estamos comiendo unas carnitas. Con frijoles. Y bueno pues, saludos. Perdóname, por favor. Bueno, no. Good morning, amigas, aquí está Leo. ¡Di hola! Acá está Julián. ¡Di hola Julián! ¡Di hola! Indiferentes actitudes los dos. ¿Qué les iba a decir? Le estoy pintando el mechón al ángel. Le puse otra vez este blanqueador para que le quede más suave el azul. Digo que así nos acabamos de levantar. Me acaban de traer a Julián no hace mucho. Y pues, voy a ver qué juega de desayuno. Pero ahorita, a enjuagarle al ángel. Déjense, los enseño. Pollo está dormido. Ángel, ya vamos a enjuagarte pa. Párate. Y dame hola. ¡Está dormido! ¿Sí le quedó? Todavía no se la enjuaga ni nada. Amigas, les quería platicar. Últimamente, me está haciendo un café. No, últimamente me está haciendo un café. Últimamente, cuando he prendido así como que la cámara para vloggear, no sé qué decirles. No me sale... Está llorando Julián. Le ha dado sentimiento la canción. ¿Qué, papi? ¿Te das sentimiento la canción? ¿Quieres otra? ¿Tienes sueño? No, tiene mucho sueño. Déjenlo a ruido. Les decía, amigas, prendo la cámara y no sé qué platicarles porque no he hecho nada. He ido a trabajo. He estado aquí en la casa. He hecho poco de comer. Que, de hecho, ya quiero empezar mi rutina, pues, de lo que va a ser de lunes a viernes, mi rutina aquí en la casa. Tengo que ver... O sea, de limpiar y todo porque no he estado haciendo... No he estado tan tirada de la casa, pero todos hemos estado haciendo poquito ahí y allá. Pero, bueno, no he encontrado algo que platicarles. No me ha pasado nada en el trabajo. Me está yendo bien, pero ya les dije. Y, pues, ni modo que les esté diciendo. Ay, lo mismo cada que salgo de trabajar. Este, pero, bueno, no quiero dejar de prender esta cámara. Tengo que buscarles cosas que les interesen. Por ejemplo, ahora es sábado. Hoy ya saben que voy a dejar al ángel. Al ratito lo voy a ir a dejar. Ahorita Pollo me fue a traer algo a desayunar. Que también le tengo que decir a él que se ponga las pilas a bloguear. Y yo me tengo que poner las pilas y subirles videos los días que descanso, que son martes y jueves. Así que si yo subo esos días, pues, ya sería seguro. Pues, para no quedarles mal de todos los días o una vez por semana. Sino subirles tan siquiera dos veces por semana. Dos o tres veces por semana. Y luego también tengo que ponerme a corriente con un montón de mis amigas blogueras también. Que no me he puesto a corriente en sus videos. Y, pues, varias cosas que sí. Y ahora, pues, tengo menos tiempo. Porque cuando llego, el niño quiere estar conmigo. Y con el pollo y también el ángel. O sea, no sé. Es como que diferente ahora. Pero hay tiempo. De que hay tiempo, hay tiempo. ¿Cuánta gente no trabaja un full time? Porque el mío es part time. Me imagino que trabajan full time y aún así bloguean. Aunque se les va a hacer un poquito más difícil, me imagino. Así como se me hace un poquito difícil a mí. Pero, bueno, todo va para mejor. Todo va para mejor. Gracias a Dios aquí. Pronto nos vamos a mover de aquí. Vamos a agarrar otro lugar. Y, pues, esperando que todo esté bien. Me está haciendo un cafecito y voy a ir a acostar a Julián a la cama. Le acabo de preguntar a Pollo que qué me va a traer de comer. A los niños les di desayuno aquí. Pero hasta después él me dijo que sí va a traer algo. Y le dije que sí. Yo te le acabo de preguntar qué me va a traer. Me estoy haciendo un café. Me tocó un cafecito. ¿Qué? Ay, está llorando Julián. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. No, me estaba llorando. Voy a poner rápido a recoger aquí. Quiero un poquito de tiempo para ponerme a ver vlogs. Ahora en la tarde voy a tener tiempo de ver vlogs porque, pues, obviamente no trabajo ahora. Y el pollo va a ir a tocar a una quinceañera. Así que no va a estar aquí para hacerme perder el tiempo. No, va a ir a tocar a una quinceañera. Y, pues, yo pienso llevar al ángel con su papá temprano. Así que vamos a tener... Tiempo en la tarde, Leo y yo. Es el café que me gusta. El de hoy ya también me gusta, pero como que a veces, ¿no? Siempre. ¿No vas a cantar? ¿No vas a cantar? Sí, es el café que me gusta. ¿No vas a cantar? Tiempo en la tarde. Tiempo en la tarde. ¡Suscríbete! 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 Si no se ve un granotote aquí Pero bueno Yo sé que desde Yo era delgada y flaca Y cuando no le afectaba Que me comía esos chocolates Y hasta me traía De las barrotas grandes Si ustedes están detestidas Este He tenido la cara grasosa Desde hace muchos años Eso no te dan Eso no te da cara grasita Te dan cuando no son tuyos Y son de cajeta ¡Ey tú, pendejo! ¡Despierta! Esa gente no sé cómo maneja ¿Cierto? Anyways Vamos a la tienda Fuimos a comer Y luego íbamos a ir a un lugar Donde para que brincara Leo Y llegamos Y ya estaba vacío el lugar Como que ya no existe lugar ese No chingue ¿Cómo? Bueno, pero es un lugar allá Metido allá Allá entre oficinas Un rico ¿Quién se va a enterar de eso? Parecían que sí tenía Mucha clientela Porque me metía yo Que tenían muchos reviews Buenos Ellos mismos De su familia Poy es una persona Muy negativa Por si no sabían todavía Muy negativa Hemos llegado al Cantón Este Vamos a poner rubis A ver si se miran En una página Que nos dieron pirata Ahí disculpen Si ustedes no hacen Cosas piratonas Nosotros sí No muchas Vean No miramos tantas movies Así Pero pues tenemos La página Y todo Así que ahorita La vamos a poner A ver cuál miramos Todavía no sabemos Qué movies Estén Pero bueno Hace ratito que me fui Apagué el aire Porque tenía frío Y ahorita que llegué Arrepentidota Porque bien caliente Que está aquí Y para que agarre Se tardó mucho Pero bueno ¿Qué leo? Leo, di hola Diles hola, amigas Diles hola, amigas ¿No? Brocero Tú, di hola Nada Sí Voy a compartir unas fotos ¿Sí? Sí A mi gusto Amigas Veamos a los tacos Con los papás de pollo Que están en los tacos De adorar ¿Cuándo es? Por la doce Por la doce Por la doce Yo nunca he ido Para ver qué tal Voy a charcas Primero Se bajó el sol Y ya está bien fresco No, no, no Prendito Pero fresco Miren, me compré Un rímel y una bolsa Los voy a enseñar Al ratito Miren cómo me levanta Las pestañas Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién hubiera dicho Que tenía las pestañas Así de largas? Ay, amigas Tengo una güiva Anyways Vi un video en el internet Que me hizo enojar ahorita Porque es de una niña Que le empujó a otra niña Y se pelean Y los papás no hacen nada Para detenerla No me gusta compartir Esos videos Porque la verdad Me dan mucho coraje Me imagino a mi ángel Que a alguien le pegue o algo Y no Me da muchísimo coraje Leo, di hola Hola, amigas Estamos en la casa Y pues nada Voy a tratar de editar el logo ahorita Para subirlo O mañana es la mañana Ajá ¿Qué haces? Me he escuchado Mi nombre es Ya tenemos todavía Cervezas Que sobraron Gracias Gracias ¿Me lo voy a comer? Ok Le falta Chile Oh, gracias Por el chile Gracias Ah Thank you A ver, tú come Tú cómetelo Ven No, venlo A traer el chile Yo creo No chile No chile Ven Ven Ah Voy a por otro plato Para servirte Para servirle al pollo Agarró tres Vamos a agarrar ¿Ese de quién es? ¿Ese de quién es? ¿De tu papá? Sí, papá No, yo quiero Chile 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 En mis tacos ¿Aquí? Ahí está el chile, papá Muy bien Gracias Quiero más Quiere más Thank you Ya no quiero Ya no quiero Thank you ¿Más, papá? Dos más Dos más Uno más Ese para papá Porque tiene dos No, ese Ya Le pusiste tres Este ya es tres Así Uno para mamá No, uno está bien Ya estoy llena Gracias 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 Oh, dos Thank you Bien, papá Ya Thank you Ya no quiero No No más No más No más No más No más Ya estaba yo No, no, gracias Edna Edna o mamá Hey, no, gracias No, no, gracias No, gracias No, gracias Aquí está el chocolate Gracias 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 Me dio el chocolate Mi bebé Hey, es el mío No, no, chocolate Mi amor Dile hey A las amigas Dile hola Sí, papá Tú come Mi amor Leo ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Estaba comiendo paleta hace rato Y se le manchó Pero como se acaba de quitar la camisa Apenas veo que está sucio de ahí Sí Sí Gracias por ver el video.